canción menor federico garcia lorca diciembre de mil novecientos dieciocho granada tienen gotas de rocío las alas del ruiseñor gotas claras de la luna cuajadas por su ilusión tiene el mármol de la fuente el beso del surtidor sueño de estrellas humildes las niñas de los jardines me dicen todas adiós cuando paso las campanas también me dicen adiós y los árboles se besan en el crepúsculo yo voy llorando por la calle grotesco y sin solución con tristeza de cirano y de quijote redentor de imposibles infinitos con el ritmo del reloj y veo secarse los lirios al contacto de mi voz manchada de luz sangrienta y en mi lírica canción llevo galas de payaso empolvado el amor bello y lindo se ha escondido bajo una araña el sol como otra araña me oculta con sus patas de oro no conseguiré mi ventura pues soy como el mismo amor cuyas flechas son de llanto y el carcaja el corazón daré todo a los demás y lloraré mi pasión como niño abandonado en cuento que se borró fin de canción menor